¿Quién toma las decisiones allá afuera donde arde la tierra? Me he quedado adentro. Mi caja virtual no sabía nada. ¿Quién toma las decisiones allá afuera donde arde la tierra? ¿Qué alimento llevo a mi boca? Un daño guarda la energía solar que acumuló durante 10 años. ¿No nos maravillamos de eso? Desde mi ventana veo la pala mecánica moviendo la tierra, despedazando eucaliptos. En las pantallas, fuego. Afuera siempre los mismos. Me pregunto si quedarán bosques por los que caminar. Introducimos, mudamos especies del lugar, toqueteamos genes, mutamos, exportamos minerales del suelo verde, vertemos mugre en las aguas y el planeta sigue acá, respirando. Pero si no podemos pensar bien ni de nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar al planeta? Si carecemos de amor propio. Carecer de amor propio es carecer de amor a la naturaleza. Es no aceptar esa perfección biológica que somos. Esa fuerza creadora que está en la naturaleza. La conciencia de vida. Somos con la naturaleza. Y no somos sin ella. Nos forjó de sus entrañas. Como una madre generosa. Nos alimenta y nos materna. ¿No es esta nuestra hora de cuidarla a ella? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!